Vamos hoy con los ejercicios del texto que escuchasteis la semana pasada. Un hecho extraordinario. Vamos a ver hoy los ejercicios. Un ejercicio, os lo había leído para que lo hicierais vosotros, os lo había leído la semana pasada, lo teníais en el documento. Vamos a corregir este ejercicio lo primero, después vamos a hacer otros, pero lo primero vamos a corregir este ejercicio. El ejercicio de verdadero o falso. Bueno, primero, la número uno era, con su método de trabajo, Rafael quiere conseguir que sus pacientes estén tranquilos, tranquilos y serenos en todas las situaciones. ¿Es verdadero o es falso? Pues es verdadero, verdadero. Eso es lo que él quiere, ¿no? Él quiere que sus pacientes estén tranquilos siempre, en cualquier situación. Es falso. Esta historia la contó en un programa de televisión, no la contó en un libro. Es verdadero, es correcto. Antes de pasarle, esta historia era efectivamente así. Bueno, seguimos. Cuatro. El motivo de la llamada del chico al inicio de la historia fue que él estaba muy preocupado por la salud de su madre y quería hablar con Rafael. Es falso. El chico quería un libro firmado para su madre. Quería hablar con Rafael para que le firmara un libro para su madre. Es verdadero, es correcto, así es. Seis. A Rafael la mujer le pareció una persona extraordinaria. Verdadero, es correcto. Siete. Un tiempo después, Rafael se encuentra en Bilbao visitando a su familia. Es falso. Es falso. Rafael está en Bilbao promocionando su último libro, haciendo publicidad de su libro. Ocho. Después de mucho tiempo sin pensar en esta mujer, Rafael cuenta su historia en un programa de radio. Es cierto, es verdadero, así es. Nueve. Al llegar al hotel, Rafael se da cuenta de que dejó el móvil en la radio. Falso. Rafael tiene el móvil en su habitación, tiene el móvil consigo, no lo ha olvidado en ningún sitio. Diez. Después de ver la foto de la mujer, en el móvil, a Rafael se le cayó el móvil. Falso. Rafael ve la foto y casi se le cae el móvil de la impresión. Casi, pero no se le cayó. Once. Rafael había cambiado hace poco la foto del fondo de pantalla. Falso. Rafael no sabe cómo se cambian las fotos del fondo de pantalla. No sabe hacerlo y nunca lo ha hecho. Doce. Rafael interpreta la aparición de la foto en su móvil como un saludo de la mujer desde el más allá. Verdadero. Esa es la interpretación que él hace. Verdadero. Y trece. Según Rafael, existen casualidades, pero el cerebro humano es capaz de explicar todo lo que sucede. Falso. La conclusión de Rafael es que hay que intentar comprender lo que sucede, pero hay que saber que el cerebro humano es limitado y no puede, no es capaz de entender todo lo que pasa. Bueno, ¿qué tal el ejercicio? ¿Qué tal las afirmaciones? ¿Lo teníais bien? Bueno, espero que sí. Si no, no pasa nada. Se repite y ya está. No pasa nada. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio ahora de vocabulario. Os voy a leer unas definiciones y vosotros vais a pensar en la palabra. Es vocabulario que tiene que ver con el texto, ¿no? Que ha salido en el texto. Una persona tranquila que desprende paz es una persona serena, serena. Dos. Lo que existe después de la muerte es el más allá, el más allá. Tres. La imagen que hay en la pantalla inicial del móvil y que podemos cambiar es... El fondo de pantalla. Así se llama en español, el fondo de pantalla. Cuatro. Cuando una persona describe algo de una forma que no parece realista, que no se adapta a la realidad, se dice que es algo... Algo exagerado. Cinco. Cuando el móvil no funciona y tenemos que poner una clave para poder usarlo, decimos que tenemos que... Ta, ta, ta... El móvil. Tenemos que desbloquear el móvil. Bloquear, lo contrario, desbloquear el móvil. Para poder usarlo, para poder funcionar con el móvil. Si no lo desbloqueamos, tenemos una pantalla fija y no podemos funcionar con el móvil. Seis. Hacer publicidad de un libro, una película es... Es promocionar. Promocionar el libro, promocionar la película. Muy bien. Vamos con otro ejercicio. Ahora vamos a ver qué palabra falta. Tenemos una oración y falta una palabra. Normalmente está al principio. Bueno, puede estar también en medio. Yo leo la oración con el hueco que falta y vosotros pensáis qué palabra podríamos poner ahí. Vamos con la primera. En la primera falta la primera palabra. Ahora, ¿vale? Empezamos con un hueco. Ta, ta, ta... Se fue al hotel para descansar. Seguidamente, a continuación, se fue al hotel para descansar. Hay otras posibilidades, ¿vale? Pero en este caso, en este contexto del texto que hemos leído sería... Seguidamente, a continuación, se fue al hotel para descansar. Dos. Ta, ta, ta... Estaba muy enferma. Era una persona feliz. Ta, ta, ta... Estaba muy enferma. Coma. Era una persona feliz. Aunque. Aunque. Estaba muy enferma. Era una persona feliz. O, otra posibilidad es a pesar de que. ¿No? Aquí ya no es una palabra. Aquí son cuatro palabras las que faltan. ¿Ya? Por eso sería mejor aunque. Pero también se puede decir a pesar de que. A pesar de que estaba muy enferma. Era una persona feliz. Tres. Rafael nunca había cambiado la foto de la pantalla. De... Ta, ta, ta... No sabía cómo se hacía. Rafael nunca había cambiado la foto de la pantalla. De... Ta, ta, ta... No sabía cómo se hacía. De hecho. De hecho no sabía cómo se hacía. Cuatro. Antes no creía en el más allá. Sin... Ta, ta, ta... Ahora pensaba que todo era posible. Antes no creía en el más allá. Coma. Sin... Ta, ta, ta... Ahora pensaba que todo era posible. Sin embargo. ¿No? Sin embargo. Cinco. La foto le sorprendió... Ta, ta, ta... Que casi se le cae el móvil al suelo. La foto le sorprendió... Ta, ta, ta... Que casi se le cae la foto... Que casi se le cae el móvil al suelo. Le sorprendió tanto, le sorprendió tanto, le sorprendió tanto que casi se le cae el móvil al suelo. Bueno. Bueno. El resto del ejercicio lo podéis hacer vosotros con el documento y lo podéis corregir. Hay más ejercicios en el documento que podéis hacer vosotros solos. Vamos a hacer por último juntos una parte del ejercicio cinco. Tenemos que traducir. Vamos a hacer algunas oraciones para traducir. Uno. A continuación o seguidamente Seguidamente fuimos al hotel para descansar. A continuación, seguidamente fuimos al hotel para descansar. Y war so überrascht, dass mir das Handy fast ausgefallen ist. Me sorprendió tanto, que casi se me cayó el móvil. Me sorprendió tanto, que casi se me cayó el móvil. Tres. Ich hatte es nie davor gemacht. Ich hatte es nie davor gemacht. No lo había hecho nunca antes. O nunca lo había hecho antes. No lo había hecho nunca antes o nunca lo había hecho antes. Muy bien, pues el resto de las oraciones en el documento, el resto de los ejercicios con las soluciones. Los documentos, el link, el enlace está en la descripción, en mi página web. Y yo, como siempre, como todos mis materiales. Perfecto. Pues que paséis un buen día. Y nos escuchamos próximamente. Hasta la próxima. Hasta muy pronto. Que os vaya a todos muy, pero que muy bien. Adiós. Adiós.